Con relación a lo que fue una situación que se presentó con un monitor de rayos X, ¿me podría hablar respecto a este asunto? Sí, es un monitor de una computadora de la unidad nueva de rayos X. Es un monitor que fue sustraído. Había que hacer la notificación oficial por los conductos que existen para eso y afortunadamente no está afectando el funcionamiento de nuestra unidad. La unidad viene con varios monitores, también está muy equipada, tengo que decirlo. Sin embargo, aunque es una pena que eso ocurra y que ocurra dentro de la unidad independientemente del personal que pudo haberlo sustraído, para las funciones que realiza la sala de rayos X, afortunadamente no interfiere de momento. Entonces los derechohabientes no deben de preocuparse, ok, desapareció, pero el servicio continúa. Sí, tengo que decirles que tenemos dos salas de rayos X que están funcionando bien, las dos salas de rayos X. Nuestro equipo de rayos X portátil también está funcionando bien, nuestro equipo de ultrasonido también está funcionando bien. Entonces la pérdida del monitor no interfiere para parar o no hacer alguna actividad en nuestro departamento. Los derechohabientes en ese aspecto no tienen que preocuparse. ¿Esto se notificó la delegación regional? ¿Se inició la investigación? ¿Qué más procedió? Nosotros tenemos que hacer la notificación por los conductos oficiales porque independientemente de la investigación que se realice y de las sanciones por los costos que pueda tener el equipo, hay un seguro de todos nuestros equipos. Si nosotros no hacemos una notificación por los conductos oficiales, este seguro no se activa. Entonces la compañía aseguradora está también obligada a presentarse y ver el monto, ver las características del equipo y en un momento dado reponerlo, sin que quiera decir que no puede existir sanción si llega a haber esa sanción para el personal que pueda estar involucrado. ¿Podríamos hablar de qué áreas serían de cierta manera las involucradas en esto? Decía usted limpieza, seguridad, personal interno. Sí, nosotros tenemos personal interno, que es personal de mantenimiento, personal que en un momento dado puede mover de sitio algún equipo por necesidades propias y que ocurre comúnmente. Sin embargo no ocurrió, personal de mantenimiento no movió ningún equipo en esos días. Y el personal de la sala de rayos X es quien en un momento dado puede utilizar ese equipo para las funciones que se necesiten. Tenemos también personal de limpieza, tenemos personal de vigilancia en todos los turnos, de modo que esto estará sujeto a lo que se investigue con relación al caso. ¿Se reforzará la vigilancia después de esta situación? De hecho ya está reportado el suceso. La empresa de vigilancia ya sabe que hubo una pérdida de ese equipo. Aparte de lo que es sus rondines de rutina por turnos que tienen asignados, también son los encargados del resguardo de todos los insumos de la unidad hospitalaria, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya corresponderá al departamento jurídico determinar la responsabilidad de cada una de las áreas o bien señalar a alguien en particular. ¿Cuándo sucedió esto, doctor? Hace un mes, aproximadamente un mes. Gracias. 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 Gracias.